Y en esta oportunidad pues les voy a presentar un ejemplo puntual a partir de la investigación Creación. Para entrar en materia pues esta investigación está sustentada sobre la investigación que realizó el maestro Roger Phelps en la Universidad de Chicago. Ellos hicieron una ponencia donde invitaron a las universidades de Latinoamérica y otras universidades de Europa en el año 2010 para presentarle el proyecto y para que ellos pudieran también como aplicarlo a algunas áreas del arte. Básicamente lo que él muestra es como el método científico puede ser aplicado también con un pensamiento divergente, o sea es decir con otros elementos de conocimiento que pueden ser adaptables pues a la metodología artística para generar a partir de una investigación y una teoría concepto pues una traducción plástica. Entonces bueno comenzaremos con la primera parte entonces. Les voy a presentar los aspectos generales de la estructura conceptual de mi investigación. Ah bueno, otro punto importante es que la investigación también se basa sobre los aspectos, sobre los 10 ámbitos en los cuales se trabaja el arte en Colombia. Esto partió de una investigación que no sé si muchos conocen que se llama plástica, arte en Colombia, realizada por el Ministerio de Cultura en el año 2004 si no estoy mal. 2006. Bueno, a partir de esto entonces y de una metodología que también se usa mucho en diseño industrial porque ustedes saben que el diseño además de tener una secuencia lógica de racionamiento también tiene una parte intuitiva, que también es básicamente como se genera la creación. Sigan por favor, si pueden entrar. Ok. Bien, entonces después de haber analizado esta investigación, una de las áreas que tiene más problemas metodológicos, pedagógicos, conceptuales, es la pintura y el dibujo. Por eso, y pues bueno, en la Universidad de Bonsey se estudia pintura al óleo como una carrera, no como artes visuales, sino la pintura al óleo en maestría, en pregrado y en doctorado. Por esa razón decidí tomar ese elemento, o sea, los aspectos estéticos simbólicos de la pintura para traducir ese elemento en un elemento plástico. Entonces comenzamos. Lo primero, pues el tema general de la investigación es la pintura al óleo. Como es un tema bastante grande, entonces me centré en la creación de la pintura figurativa fantástica. Según la estética simbólica o la teoría de la estética simbólica, la imagen pictórica en la estética semiótica es definida como un lenguaje visual. Entonces vamos a tratar la pintura desde un aspecto muy parecido al lenguaje. Las áreas de estudio relacionadas a la investigación tenemos cuatro áreas, la estética, la semiótica, la teoría del arte y la metodología. Esta es una de las bases del pensamiento divergente. Lo que está pasando en las universidades actualmente, pues igual yo soy docente en la Universidad del Bosque y entonces todos los alumnos tienden a irse sobre una sola área de investigación. Pero entonces lo complicado es poder integrar elementos porque lo difícil es el cómo integrar esos elementos en la investigación. A partir de la estética semiótica, entonces no podemos analizar únicamente un aspecto, es decir, no solamente el aspecto estético o solamente el aspecto semiótico. Las dos vienen de la mano en la creación visual. Entonces el punto más importante en la estética semiótica es la comunicación en la escena pictórica. O sea, cómo el artista puede comunicar una idea a través de una imagen visual. En la teoría del arte tenemos la creación de la escena pictórica. O sea, hay una metodología de arte para poder crear. Y la metodología como ciencia es cómo aplicamos el pensamiento divergente también sobre una metodología científica y cómo podemos crear a partir de un elemento intuitivo que obviamente tiene la creación pues una forma para traducir estos elementos en arte o pues en una traducción plástica. Ok. Así dividí la tesis en tres capítulos. El título de la tesis es el texto estético en la creación de la pintura figurativa fantástica. Tenemos una introducción donde Royal Phelps indica a los artistas y a los estudiantes e inclusive a la gente que, pues a los maestros que enseñan a pensar en arte cómo hacer para que un pensamiento metodológico científico pueda ser también aplicado al arte. Entonces él explica cómo se puede, por ejemplo, definir el tema de investigación, cómo se hace para definir unos objetivos claramente, cómo se hace para tener una justificación, un marco teórico. Entonces va paso a paso explicando profundamente cómo a partir de ese elemento se empiezan a buscar los elementos para traducir en en elementos plásticos. Bien. Entonces el capítulo uno tiene dos partes. Un contexto de la figura de pintura figurativa fantástica. Para todas las investigaciones es importante, obviamente, tener un contexto, pero específicamente en la historia del arte. ¿Sí? En mi caso, pues es la historia de la pintura en Colombia porque siendo docente en la Javeriana y en el bosque he notado que los alumnos desconocen pues la historia de la pintura en nuestro país. Entonces acá tomé elementos desde la colonia ¿sí? Cómo se ha manejado el texto estético de la pintura de la colonia hasta el arte contemporáneo. Obviamente el cliché del arte pues colombiano es Botero y Manzur en la pintura. ¿Sí? Eso es lo único que se conoce fuera. ¿Sí? Que es triste para uno como artista y como diseñador y como docente ver que se conoce a Botero como una persona, como un pintor español y no como un pintor colombiano. Entonces la única manera de poder también sustentar mi tesis en Japón fue pues con un conocimiento que fuera propio de mi cultura pues obviamente es la pintura de Botero y Manzur. A partir del análisis estético de las 20 pinturas de cada uno de ellos luego pasé al capítulo 2 donde elaboré una propuesta propia a partir de cómo se puede llegar a enseñar a pintar a partir de un elemento teórico y lo que les venía diciendo anteriormente que pues he venido repitiendo es cómo traducir esos elementos teóricos conceptuales en pintura. Bien. Y el tercer capítulo pues es un ejemplo gráfico de cómo logré hacer el proceso completo. Bien. Continuamos entonces. Vamos a hablar sobre contenido específico de la investigación. Pues esos son los pasos metodológicos que según la teoría de Royal-Feltz desarrollé en la investigación. También otro aspecto importante es que esta teoría la estoy trabajando también en la universidad en primer ciclo. Entonces una de las cosas que hablaba con la coordinadora ¿me recuerdas el nombre de la coordinadora de artes visuales? Julia Margarita. Julia Margarita decía que la mayoría de alumnos están preocupados porque dicen bueno nosotros estamos estudiando para ser docentes pero también queremos hacer arte. Entonces una de las cosas que se de los aspectos más importantes que se descubrió o que se llegó a una plenaria en esta en esta reunión de Royal-Feltz es que definitivamente el arte tiene que tener un sustento teórico conceptual para poder generar una representación plástica. Esto lo también lo analizaban en el documento del Ministerio de Educación donde decían que por ejemplo los salones regionales y el Salón Nacional de Artistas tienen que estar tiene que renovar la forma en que están evaluando los proyectos de arte. Yo no tengo nada en contra obviamente contra la representación del arte contemporáneo pero sí en la formación del estudiante como tal se puede reflejar en las obras una falencia a nivel metodológico a nivel conceptual y teórico que se ve claramente en las obras lo que no pasa en otros países. Uno lo puede ver por ejemplo en Japón la fundamentación teórica del artista y del estudiante es muy fuerte. Entonces cuando presentan la obra pueden ver esos aspectos referidos plásticamente. Bien. Bueno, acá hablamos un poco de la justificación. La justificación del proyecto también se basa en la teoría de Jan Mucarovsky. También trabajé con Eduard von Harman son filósofos desde el comienzo del siglo XX que ya empezaban a visualizar los problemas que iba a tener el entendimiento del arte contemporáneo desde la modernidad bueno, un poco antes de la modernidad. pero entonces el umbral del estudio estético simbólico del arte llega hasta la imagen porque ustedes saben que la imagen ya es un lenguaje secundario y entonces es un metalenguaje ellos lo definen como un metalenguaje es algo inventado. Es decir la forma de incluir este pensamiento divergente dentro del análisis es ver la estética simbólica desde el punto de vista del creador o del artista o ya sea el diseñador. ¿Sí? Entonces ese es uno de los elementos teóricos que sustenta mi tesis. Bien el objetivo general de la tesis pues es que a partir del ejercicio de la pintura figurativa fantástica se establecen los elementos teórico-conceptuales básicos que requiere el estudiante del primer ciclo de arte-pintura para estructurar el proceso creativo y la producción plástica de su obra. ¿Por qué el primer ciclo? Personalmente creo que debería ser mucho antes de que el artista entre a la universidad ya debe estar empezando a fundamentar teóricamente su exposición. Si nosotros vemos a Jackson Pollock por ejemplo la sustentación teórica que tiene este artista es supremamente fuerte que es muy profunda y se ve en sus obras aunque sus obras sean digamos puedan ser analizadas desde varios puntos de vista pero siendo un arte digamos para el común de las personas o el común de la cultura que la cultura es la que valía al arte como tal o la obra de arte en pleno derecho pues para las personas del común es muy complicado entender este tipo de arte. sin embargo para la crítica y para los estudiosos del arte pueden acceder muy fácilmente a través de la obra del texto estético porque el texto estético es lo plástico de la obra a una teoría que sustenta su creación. ¿Bien? Entonces de eso se trata pues el desarrollo de la fundamentación teórica de la tesis. Bien la producción del signo estético entonces según mi tesis es la renovación de la pintura es un proceso sustancialmente comunicativo y de carácter semántico es decir tiene un significado y un significante toda imagen visual y específicamente la pintura pues todos los elementos como el color y la forma y ahí adelante pues uno puede diseccionar la pintura en más elementos pues simplemente lo que quiere decir esto es que tienen un significado y un significante pero el significado viene construido a partir de la cultura y de unos elementos subjetivos que se traducen en la pintura. Bien para la hipótesis se titula como el ejercicio plástico desde lo estético simbólico entonces el artista bajo los principios generales de la significación de lo estético y el orden simbólico socialmente normalizado en el cual enmarca su ejercicio artístico debe estudiar las características los valores y las condiciones que permitan construir un nuevo lenguaje plástico una nueva narrativa traduciéndose en un espacio estético el sesgo que tenemos en Colombia en este momento es que el arte también tiene que incluir un aporte social yo digo que es un sesgo pero es algo también muy importante o sea como llevar el arte a gente que no tiene acceso al arte eso es lo que tiene el plan nacional de las artes también realizado creo que en el 2006 pues tiene una cantidad de elementos que le dice al artista y al docente y se tiene que enseñar a los muchachos a que puedan abrir su pensamiento hacia la gente que no tiene acceso al arte y compartir el arte o sea las teorías de arte con ellos bien puede ser un sesgo pero evidentemente es necesario también que la cultura empiece a tener acceso a ese tipo de elementos bien para el marco teórico pues tenemos una tesis doctoral sobre el color sobre cómo funciona el color por ejemplo en las fachadas de las casas en la cultura en Caldas tenemos otro libro muy importante que es La aproximación y comprensión del arte contemporáneo de Víctor Guedes que es un docente venezolano que ha trabajado en Francia en Italia y que pues ha desarrollado a partir de una metodología cómo acceder a los puntos claves de una obra contemporánea porque el otro problema es que digamos en la docencia o en la universidad como tal o en la academia la comprensión de la educación contemporánea no es muy clara tiene unos digamos cada docente o cada universidad también por decirlo de alguna forma pues tiene un camino para poder enseñar arte no está normalizado y pues nosotros sabemos que normalizar elementos de arte es muy complicado pero se necesita de alguna manera poder tener unos puntos unos lineamientos claros entonces ese señor Víctor Guedes intentó hacer esos lineamientos unos lineamientos generales de cómo se debe estructurar una obra contemporánea cómo se puede analizar y cómo se puede traducir todo lo estético en elementos plásticos bien anteriormente hablamos de Jan Munkarowski él hablaba sobre la estética y la semiótica en el arte Graham Sullivan habla sobre la práctica del arte como investigación y cómo se puede volver también esto es una traducción de elementos plásticos y pues Eberhard von Harman que habla sobre la filosofía de lo bello él hace una crítica sobre cómo se está entendiendo la estética de cómo se entendía en ese entonces y cómo se puede entender o cómo se podría entender en el futuro él hizo una investigación prospectiva de la estética y pues bueno después de leer este libro y de analizarlo creo que el fundamento de este libro se basa en eso en que él ya tenía claro cómo podía o cómo iba a resultar ya a partir de más o menos del año 1920 y pues analizando la Bauhaus y pues el círculo de Praga que fue el predecesor de von Harman ya empezó a ver qué iba a pasar con el arte contemporáneo en este momento él dijo el arte contemporáneo va a tener tales y tales problemas a nivel metodológico primero y a nivel de representación plástica para los artistas además de la cultura el entendimiento que va a generar esa forma de presentar el arte bien continuamos entonces esos son los aspectos de la tesis pues que es una investigación creación además de su modalidad de investigación es una investigación artística y la tesis pues obviamente toda tesis tiene que venir con una representación plástica o una creación artística entonces ya sea una monografía ya sea una tesis para un pregrado para maestría doctorado lo que plantean es que toda tesis tiene que tener un sustento teórico conceptual y una presentación plástica de ese elemento bien para el capítulo 1 les voy a presentar el contenido específico básicamente la idea es hacer un contexto entonces lo primero que analicé fue el nacimiento del arte fantástico en Iberoamérica en el siglo XX a partir de ahí la simbología de la pintura en Colombia lo que les contaba a partir de la colonia y como ha llegado el texto estético a evolucionar hasta el arte contemporáneo y el tercero el texto estético y la simbología en la pintura colombiana del siglo XX específicamente para poder entender la pintura de Botero y Mansur de donde viene y pues porque igual son los exponentes pues más importantes para la crítica internacional en 1961 Botero y Mansur presentaron al Museo de Arte Moderno y pues la crítica pues tuvo una muy buena aceptación de su obra aunque tiene muchos detractores también pero pues consideré que era la forma más fácil de presentar el arte de nuestro país es en un país como con una cultura artística pues tan tan tradicional como Japón bueno continuamos entonces el capítulo 1 tiene una parte que es como la parte conceptual entonces tenemos la delineación conceptual de las obras o sea su signo estético o sea todos los elementos subjetivos que tiene la cultura y como el pintor puede tomar esos elementos organizarlos metodológicamente desde la visión artística y traducirlos en pintura y la delineación gráfica pues es el análisis de las obras de Botero y Mansur en su texto estético bien entonces para la delineación gráfica estudié cuatro elementos básicos los rasgos históricos influencias tanto de o sea digamos como de la concepción artística de los dos pintores como de las obras que pintan los valores de identidad que poseen las obras los rasgos culturales que han marcado el trabajo artístico de los dos artistas y las características estéticos simbólicas que nacen a partir pues de la cultura para la otra parte para analizar las obras de Botero y Mansur entonces tenemos el texto estético en términos muy simples coloquiales pues texto estético son dos elementos plásticos los elementos compositivos que forman el color de la imagen y los elementos de la configuración plástica entonces tenemos yuxaposiciones tenemos simetría tenemos la línea como tal la mancha la relación entre los volúmenes la luz todos estos son los elementos plásticos entonces continuamos así realicé un cuadro de análisis donde primero vamos a hablar sobre el color entonces primero viene la armonía pues la obra la fotografía la valoración tonal la identificación del color la identificación del matiz del color la gama de valores y a partir del punto 6, 7 y 8 se analizan pues los elementos de geométricos entonces ya tenemos la geometría el campo visual y el equilibrio y el peso todos esos son los elementos básicos que debería conocer un pintor para poder traducir los elementos simbólicos en elementos plásticos bien aquí tenemos unos ejemplos de los análisis de esta pintura Botero generalmente utiliza una tetra de colores armónicos en casi todas las pinturas se repite este patrón y al igual que la saturación del color o sea el valor y la intensidad del color tienden a trabajar sobre los grados pues medios continuando pues acá tenemos como Botero empieza a trabajar la geometría la tensión visual el recorrido de la obra como tal entonces a través de todos estos elementos y la parte teórica empieza uno a entender cómo funcionan esos símbolos y esa pues todo el elemento estético simbólico traducido en elementos como color y forma bien tenemos otro ejemplo aquí ya tenemos a Abid Mansur entonces vamos a ver unos ejemplos Abid Mansur también trabaja unos colores muy similares un rango de color pero pues su expresión es más misteriosa ahora vamos a hablar un poco más acerca de este punto como vemos pues es un análisis muy sencillo porque pues la idea es que los alumnos de primer ciclo o sea la gente que está en primer semestre inclusive la gente que está en el colegio pueda entender cómo componer una obra porque pues a mí como pintor me pasó muchas veces que yo tenía el color la teoría del color pero al momento de preparar en una paleta la teoría del color cambia completamente entonces la idea es cómo poder aplicar esa teoría pero de una forma muy práctica al igual que la teoría de la composición bien acá tenemos las conclusiones del análisis primero tenemos los temas de la escena figurativa fantástica entonces Fotero y Mansur ay perdón que pena con ustedes anterior entonces los dos tienen unas reglas estéticas propias y figuras monumentales entonces la figurativa fantástica según la crítica americana hay un especialista que se llama Edward Sullivan y él dice que hay cinco pintores colombianos que trabajan sobre respecto sobre el tema figurativo fantástico con diferentes en diferentes ámbitos entonces está Botero está Mansur está Caballero está Oregón y está Grau para ellos o para la crítica esos son los pintores más representativos de nuestro país cada uno trabaja por un lado entonces Botero trabaja lo satírico según lo que determinan ellos y Mansur lo insólito y lo misterioso bien pero igual tienen elementos comunes entonces las reglas estéticas y las figuras son monumentales entonces eso tiene una una composición tiene una descripción matemática bien las escenas tienen referentes sexuales y apropian obras del arte universal es un lenguaje estético contemporáneo y escenas con referentes católicos que obviamente basan de nuestra cultura en la poética y puesta en escena pues ellos para poder traducir todos estos elementos subjetivos utilizan elementos como la metáfora el símil la ironía la analogía la evocación entre otros que son elementos literarios que estudian previamente y traducen en forma incolor y esto se y si basan su composición a partir de la literatura el teatro cultos secretos leyendas mitología cabala etcétera entonces en Botero encontramos que repite el número 8 que hace una referencia a un elemento cabalístico que pues podríamos determinar que es un elemento que referencia sobre ciertos cultos o sea no lo puedo asegurar totalmente pero que se repite el módulo en el número 8 al igual que Mansur Mansur repite muchos elementos como de la cabala y elementos católicos muy fuertes pero que están ocultos tras la forma en cuanto en cuanto al color pues tenemos un uso repetitivo de tetras de color y pares complementarios rasgos estéticos simbólicos insólitos misteriosos fantasmales inverosímiles y de lo antiguo que representan creencias de la cultura colombiana específicamente es muy extraño ver como una persona puede determinar por el color de la pintura de Botero que eso es un cuadro colombiano o sea nosotros también como colombianos vemos eso y sentimos una relación de decir este cuadro pertenece a mi cultura mucha gente lo empieza a ver en otros países y lo ve mis compañeros analizaban estos cuadros y ellos sentían que a pesar de no saber que yo era colombiano era algo latinoamericano o sea este azul que tiene Manzur y que tiene Botero tiene un componente que referencia a nuestra cultura bien a nivel de la composición gemática tenemos estructuras modulares basadas en el constructivismo ubicación calculada de formas uso de perspectivas irreales formadas por planos visuales uso de varios puntos de fuga y perspectivas curvadas uso de normas de proporción en escalas y una retícula matemática generalmente en proporción de tamaños bien también tenemos personajes destacados en primer plano ocupando las tres cuartas partes o las cuatro quintas partes del lienzo esto es una norma estética monumental entonces toda la pintura de estos artistas tiende a tener en primer plano pues al personaje y esto es una referencia que viene desde el nacimiento Botero se fue por toda Italia haciendo un estudio de iglesias de museos pintaba en esos lugares y descubrió pues que estos pintores utilizaban esta norma y la adoptó a un lenguaje contemporáneo también encontramos que son líneas de horizonte o muy bien elevadas o muy bajas para generar especialidad monumental ahora en el capítulo 2 pues bueno vamos a presentarles rápidamente pues mi propuesta plástica en siete pasos pues no son una metodología obviamente que cada pintor puede adoptar a su manera pero pues que son elementos subjetivos que el pintor debe conocer para estructurar completamente su obra a nivel conceptual y teórico obviamente esto va referenciado únicamente al estilo figurativo fantástico ahora otros estilos que tendrán otras formas de aplicarse pero que también pueden servir de alguna guía para el estudiante de cómo poder acceder a la creación y a la traducción de elementos simbólicos estéticos en elementos plásticos entonces la pintura figurativa fantástica posee dos elementos un signo estético y un texto estético primero pues es una narrativa de contenidos o temas de pintura no explícitos la obra contemporánea tiene que mantenerse abierta para que el observador pueda completar y pueda tener una interacción a partir de una moción estética y elementos de sentimientos aparentes que crea el pintor o sea los sentimientos aparentes pues tienen una duración muy corta mientras va observando el recorrido visual del cuadro la característica semántica es que la pintura pues tiene significado decir que la idea comunica y expresa a partir de la geometría y o sea la forma y el color otro punto importante que la pintura figurativa fantástica es un punto intermedio entre lo real consciente y lo imaginario y lo inconsciente el pintor entonces debe hacer un filtro mental para lograr involucrar esos dos elementos en la pintura entonces crea un ámbito y el ámbito es una subcategoría de estilo entonces tenemos la pintura figurativa fantástica tiene las características que les comenté anteriormente pero el ámbito es una subcategoría donde cada uno escoge su punto entonces Botero escoge lo satírico Botero lo insólito Caballero escoge lo erótico también pero es un erótico insólito entonces se pueden combinar estos ámbitos para generar una pintura con un lenguaje estético propio luego viene el establecimiento del pretexto de la obra entonces es un concepto basado en la subcategoría del estilo entonces si yo tomo una pintura figurativa fantástica de estilo erótico tengo que tener un pretexto a partir de lo erótico para generar la pintura entonces ¿qué podemos buscar? entonces en los rituales gnósticos por ejemplo yo no sé si algunos conocen cómo funcionaban los rituales o cómo pensaban los primeros católicos tenían la idea de que para poder alcanzar un nivel espiritual elevado había que hacer el amor con un ángel entonces esos elementos literarios empiezan a tomar forma en las pinturas Mansour hace un poco de esa alusión a esos elementos entonces igualmente tenemos un componente objetivo real y un componente subjetivo imaginario donde se empieza a mezclar la creación finalmente pues hay que el ser otro creador en la pintura o ya sean en cualquier ámbito del arte pues tiene que investigar sobre la iconografía la historia la literatura los mitos el cine etcétera propios de su cultura y el objetivo es establecer las relaciones estéticos simbólicas del pretexto con la primera imagen mental de la obra bien así ya tenemos o sea ya caemos sobre el signo estético entonces el signo estético es la parte subjetiva como les comentaba entonces tiene tres aspectos la identidad cultural la historia y valores de identidad y las marcas estéticos simbólicas que se han venido trabajando a partir de un tema entonces el erotismo en nuestro país ha venido trabajándose desde la colonia la colonia se manejaba de una manera pero se ha ido transformando pero tiene unas características comunes esto una vez que se ha analizado esto hay que filtrarlo sobre un sistema de signos del pretexto entonces tenemos que como es una imagen visual tenemos tres elementos básicos los signos y los códigos que manejan la cultura a partir del tema los símbolos y las redes simbólicas y los íconos básicamente esos son los elementos que debe estudiar a partir de la estética simbólica para poder generar una primera imagen mental sobre la pintura o sobre la obra que va a creer el paso quinto es el establecimiento de la potencialidad semántica una vez que el pintor ha evaluado estos sistemas de signos entonces el pintor debe escoger los signos visuales que pueden ser combinados con elementos literarios eso es lo que les hablaba anteriormente la metáfora del cine y la alegoría etcétera una vez que haya hecho todo este proceso ya puede hacer una lección del título y el tema de la obra y entonces a partir de esto ya pueden tener claro los posibles colores las formas la geometría las poses de los personajes etcétera etcétera bien el paso 6 pues es la construcción del campo estético es decir la norma estética propia que me va a representar a mí como pintor frente a una pues a la cultura entonces tenemos la construcción gráfica de la idea y luego el primer boceto como nuevo signo visual entonces toda idea que se plantea a partir de elementos subjetivos es conocida como un nuevo signo visual pero tiene que tener unas características especiales para validarse como tal bien entonces el establecimiento de los componentes expresivos del texto estético lo planteé en mi teoría como tres elementos primero el componente estructural el componente semántico y el componente pragmático el componente estructural es la pintura ya habíamos hablado del primer boceto que es un boceto de un signo visual rápido pero entonces este boceto tiene que ir empezando a arreglarse poco a poco o a tener como las determinantes subjetivas que van a generar una imagen plástica entonces tiene un boceto presignal un boceto de armonía de la evaluación de cómo vamos a representar los símbolos a través del color un boceto de valoración de color que vamos a ajustar los brillos los matices del color también pero no solamente en su parte plástica sino también en su elemento comunicativo que quiero transmitir con el color y cómo lo voy a hacer luego viene el boceto de rango de valor que también apoya esa función el boceto de formas semétricas el boceto de campo visual y un boceto de equilibrio de peso obviamente cada pintor puede hacerlo de forma aleatoria o como mejor prefiera pero generalmente todos los pintores llegan a hacer esto mismo en la creación sin darse cuenta pero la idea es que el alumno se dé cuenta qué es lo que está haciendo para que después lo pueda plantear de otra manera es decir puede poner un lienzo y pintar sin hacer todo este proceso pero tiene que conocerlo el componente semántico es la valoración semántica del boceto es decir que si está comunicando la idea que yo quiero que comunique el boceto entonces tenemos cuatro elementos primero una elección preliminar del boceto luego una comparación entre el título y la imagen del boceto luego una corrección de la imagen del boceto y finalmente la elaboración del boceto final ese es el componente pragmático una evaluación de la emoción estética después de ver el primer boceto y una construcción de una norma estética propia así ya podemos generar la primera hora la primera serie con un mismo tema y series basadas en el mismo tema bien el capítulo 3 pues es un contenido muy básico muy superficial pues porque ya estamos como cortos de tiempo entonces el tema que yo escogí a partir del punto quinto fue la fábula de muerte y éxtasis de San Sebastián San Sebastián pues es una historia que viene del renacimiento en ese entonces San Sebastián era considerado pues algo muy sagrado pero a partir de la época contemporánea pues ya hemos se trabaja San Sebastián con unos referentes muy sexuales que son llevados a la homosexualidad bien entonces aquí tenemos unos ejemplos de cómo se tomaba o sea cómo se veía San Sebastián su texto estético por ejemplo en el renacimiento en el barroco en el barroco tardío aquí ya son elementos contemporáneos pues obviamente no solamente hay que buscar imágenes sino hay que buscar las historias buscar películas en cine todos los elementos que puedan influir en la creación y que aporten elementos objetivos que puedan ser traducidos en elementos plásticos pues son determinantes en la creación artística bueno aquí ya está el primer signo visual el primer boceto que resultó a partir de toda la investigación entonces obviamente Von Harman también lo hablaba y es que la creación tiene un punto misterioso un punto que no se puede hacer con una metodología porque es algo intuitivo pero estamos de acuerdo creo todos que la creación al ser un acto mental pues es un acto que se puede planear de alguna manera tiene un acto o sea una parte que es intuitiva pero al tomar un lápiz y hacer un boceto pues obviamente ya hay un punto que es mental bien entonces ese es el recorrido de los bocetos que se empezaron a trabajar a partir de cómo generar que esos símbolos que yo estudié se puedan traducir y que puedan comunicar lo que yo como artista quiero traducir bien entonces poco a poco se va arreglando el boceto obviamente pues hay que tener como una base muy académica en la pintura pues para poder soltarse después y hacer otro tipo de interpretación que ya vemos el boceto de armonía el boceto de valoración de color también trabajé pues con los principios básicos de la pintura figurativa fantástica el boceto de rango de identidad el boceto de rango de valor boceto de formas geométricas entonces el triángulo de nuestra cultura genera una simbología sexual entonces la obra está compuesta con triángulos y una relación matemática que tiene también un sentido oculto tenemos el boceto de campo visual donde están ubicados los elementos y cuáles son los puntos relevantes de la percepción visual todos sabemos que una imagen visual se recorre a partir de su marco y se va entrando en él pero entonces tenemos unos elementos que son determinantes en la simbología yo quiero que el observador vea tal elemento y se relacione y la comunicación del cuadro queda abierta para su interpretación igualmente tenemos el boceto de equilibrio y peso y finalmente el boceto final en blanco y negro este ya es el boceto en color y aquí ya está la técnica utilizada pues en el boceto en óleo esta técnica pues varía un poco pues que depende del tema que se traje pero pues para trabajar la piel pues siempre es importante tener una base roja o pues así lo hacían en el renacimiento y el barroco pero entonces igualmente yo tomé elementos también de la técnica de renacimiento y barroco pero pues con un lenguaje contemporáneo entonces al aplicar el blanco puro sobre la base roja entonces encontramos un extraño color verde pero un color que al experimentar ya empieza a dar un color muy natural de la piel y el negro empieza a dar unos tonos café sobre el rojo entonces utilicé eso blanco y negro puro así fue trabajando poco a poco el cuadro hasta ya empezar a trabajar el color entonces ya los detalles el pelo en fin elementos de San Sebastián que pues han venido también o sea hay elementos que no se pueden desarticular pero que generan un nuevo lenguaje y este es el resultado final el título de la obra pues como les dije anteriormente es Éxtasis Paula de muerte y Éxtasis de San Sebastián es un óleo de un metro cincuenta y uno por uno treinta y a partir de este elemento de este cuadro empecé a generar una serie de cuadros más grandes experimentar con otras formas y pues ir soltándose poco a poco también es la idea bueno bueno y finalmente las reflexiones finales pues es que tengo dos básicamente a partir de pues que cada parte de la tesis tiene sus reflexiones pero pues lo que yo considero es que pues todas las áreas de conocimiento que involucran el acto creativo como eje central de su actividad deberían ser estructuradas de la teoría es decir deben procurar al estudiante las herramientas conceptuales con las cuales pueda crear y sustentar dicha creación a partir de un profundo criterio como segunda reflexión el maestro de arte de orientar los esfuerzos y talentos del aprendiz hacia la consecución de una obra de arte en pleno derecho que si bien adopte las características de una obra contemporánea sea estructurada desde su nacimiento a partir de la estética simbólica porque pues es el proceso que valía la cultura como tal sin estudiar la cultura en su profundidad subjetiva la obra no va a alcanzar pues un nivel como obra de arte en pleno derecho y bien pues hasta aquí es la presentación de mi tesis doctoral espero que les haya gustado y que pues les sirva para trabajar su investigación posterior muchas gracias ok bueno lo que pasa es que el énfasis que tiene a nivel pedagógico de la investigación o sea la motivación fue que yo como estudiante de arte no encontraba las herramientas para poder crear entonces obviamente no necesitamos una metodología ni un paso a paso para poder hacer una obra de arte pero si necesitamos el paso a paso para conocer como los elementos necesarios para pintar o sea por lo menos yo lo hablo desde la pintura porque es lo que conozco entonces como te decía anteriormente como les comentaba yo necesitaba un libro donde me dijera usted puede componer una obra así entonces encuentra el libro de composición pero no lo puede aplicar encuentra el libro de teoría de color pero tampoco lo puede aplicar entonces necesitas unos pasos aunque lo que yo planteo en mi tesis es que bueno primero el estudiante de primer ciclo aprende unos pasos pero luego tiene que soltar esos pasos porque si no la creación va a quedar obviamente sesgada por unos pasos eso es claro no sé si despejo tu duda ok ¿alguna otra pregunta? digamos de lo que ya había planteado la compañera ¿qué pasaría digamos ese campo académico si se supería con lo que es el art brut digamos de la postura que tiene usted o sea ¿qué pasa? bueno pues yo creo que yo también lo veo pues en en las clases de diseño pues se está trabajando en primer ciclo con muchachos que obviamente no tienen ni claro cómo se pueda lograr a partir del análisis de la cultura una forma pues que en diseño industrial trabajamos es volúmenes pero también en arte en arte también se trabaja lo mismo pero se traduce en pues en en una imagen bidimensional o sea más mi preocupación inicial o en la sustentación es porque también bueno es que son dos elementos primero porque lo vi en los japoneses porque ellos desde muy temprana están empezando a meter mucha teoría sobre los alumnos que están haciendo cursos anteriores al pregrado entonces cuando llegan al pregrado ya llegan muy preparados en cuanto a dibujo en cuanto a composición en cuanto a color y entonces cuando ya están en décimo semestre pueden soltar muy fácil o sea pueden tomar esos elementos y traducirlos rápidamente sin tener que pasar por ese método paso a paso paso a paso pero entonces no sé nosotros en Colombia aprendemos de otra manera y tenemos o sea no sé por ejemplo en la universidad trabajamos aprendizaje significativo entonces cada elemento del aprendizaje tiene que venir sustentado sobre algo que al alumno le deje un conocimiento y que lo pueda aplicar en otros contextos entonces pues mi motivación básicamente es esa que el alumno pueda tener unas herramientas pero que las pueda desplegar es como lo que ponían en el primer capítulo de mi tesis si llega un pianista va a decir voy a hacer un concierto y entonces se sienta en el piano y empieza a hacer un poco de golpes y cosas muy seguramente la cultura no lo va a comprender si está expuesto de esa manera y tampoco lo va a entender si el estudiante no ha hecho una preparación previa para poder experimentar con esos elementos o sea yo lo hablo yo hablo de esto desde la pintura figurativa fantástica pero esto es solamente para esta pintura en el caso de otro tipo o otro estilo de pintura pues la creación tiene otros elementos muy diferentes pero básicamente se haciendo como elemento visual tiene que tener una directriz o un camino por donde pueda acceder al color y a la forma que son elementos que para el estudiante son muy difíciles de manejar al principio pero que con un buen entrenamiento puede llegar a tener pues unos caminos estéticos bastante interesantes pues esa es básicamente la justificación que realizó de esa tesis no sé si es claro es como la manera digamos porque uno está digamos esa función de la pintura muy académica con todo lo que tiene uno para aprender pero uno como pedagogo también tiene que ver las posibilidades del arte bruto ese arte periférico y las personas que nunca estudiaron arte porque pues hasta en lo que usted hablaba la cuestión de ser artista y la cuestión de ser pedagogo y como uno mira esas personas que nunca recibieron una cuestión académica pero pita esto me recuerda a una situación que tuve en mi casa con una de mis hijas intentamos hacer un cuadro entonces ella empezaba a pintar y pues es una niña de seis años que de pintura o sea de elementos académicos la pintura no tiene ni idea pero entonces al empezar a dejarle a ella aclara unos elementos de cómo puede manejar el color pero su expresión es completamente libre entonces la idea es básicamente tener como esos elementos digamos eso en un niño pero ya cuando es una persona como la que usted dice que no tiene acceso a una educación formal igualmente para crear tiene que tener unos elementos tiene que conocer el color digamos si es en la pintura específicamente tiene que conocer el color y la forma cómo componer eso y puede experimentar libremente con eso obviamente pero debe tener como unos elementos esenciales para poder hacerlo esa es como la ciencia pues que tiene la educación en Japón en primer lugar y pues también como yo lo adapté porque el problema es que yo tengo que adaptar para mi tesis cómo lo hacen ellos y cómo lo hacemos nosotros y adaptarlo en un solo elemento para poder generar conocimiento a partir del arte y básicamente pues eso es como la directriz que tiene la tesis ¿alguien más por acá tiene una pregunta tú? Yo, o sea usted todo el tiempo ha recalcado que para reconocer o para saber la obra de dónde proviene es importante la cultura entonces preguntaba enfocada en esto ¿es posible que un artista pueda desligarse o pueda que su obra o sea que no tenga que ver la cultura necesariamente o que diga por ejemplo usted dice por ejemplo en el cuadro de Botero que este azul ellos lo identifican que no que es colombiano pero que sí es latinoamericano ¿cómo podría desligarse de eso para que su obra sea que no sea de ningún lugar o sea que no vea claro obviamente cuando es una obra abstracta por ejemplo Kandinsky pinta un círculo en una de las obras que se llama la obra número 8 tiene un círculo amarillo entonces si tú lo pones en un contexto japonés entonces el tipo va a decir no esto es un sol pero si lo pones en un contexto cultural en otro lado pues va a decir no esto es un girasolo o si lo pones en África en una persona que jamás ha visto una pintura pues va a tener una interpretación de ese símbolo pero si usted ya está partiendo también de Kandinsky o sea si usted habla Kandinsky ya cualquier imagen se nos viene a la cabeza claro pero es que y eso es la cultura de él sí pero entonces estamos por eso hago énfasis en que esto es figurativo fantástico cuando tú hablas de arte figurativo evidentemente tienes que hablar de elementos estéticos simbólicos que están referidos en la cultura ¿sí? no se puede desligar si es arte figurativo no porque ¿por qué no se puede desligar? porque el pintor está formado en una cultura y ya tiene un sesgo ¿sí? y es muy complicado para el pintor figurativo si tú quieres experimentar con el arte abstracto ya es otra historia pero si vas a pintar elementos figurativos pues si vas a pintar una línea en un cuerpo y vas a generar una imagen no sé de un cuerpo femenino pues la cultura nuestra tiene una manera de aprender eso desde muy pequeños y entonces desligarse de esos elementos culturales bueno y no lo digo yo o sea eso está basado en la investigación de Mucarovsky y de Bonharman ellos tienen esa coincidencia ¿sí? conceptualmente dice o sea la cultura no se puede desligar pues de su simbología ¿sí? porque pues es una cosa que va por ejemplo yo no sé si tú has visto el primer cuadro que se pintó en Colombia en la colonia es una virgen indígena ¿sí? que está en Chiquinquira creo bueno no creo que el pueblo está entonces es un mural ¿sí? entonces nosotros hemos hecho eso desde la colonia hemos cogido lenguajes diferentes y los hemos mezclado y esa es la forma en que hemos venido aprendiendo a pintar y así pasaba el arte de la independencia funciona igual ¿sí? pero con nuevos temas y así el arte contemporáneo y Botero llegó a hacer lo mismo que estaban haciendo en la colonia con un tema contemporáneo entonces cogía una cosa de acá una cosa de acá ¿sí? y si nosotros lo vemos en muchos aspectos de las tribus urbanas pues vemos eso o sea si vemos una persona que es emo o sea o que es neo o que es lo que ¿sí? lo que él quiere ser pues él adopta esos elementos culturales foráneos pero a la manera de nosotros ¿sí? no los deja puros ¿sí? entonces es una forma en que la cultura colombiana ha aprendido a hacer esa adaptación de elementos simbólicos estéticos ¿sí? entonces yo lo planteo porque o sea en lo figurativo sí no se puede desligar pero pues si tú trabajas arte abstracto pues obviamente pues estás libre de todos esos elementos ¿alguna otra pregunta? si yo quisiera saber no sé quiero contar un poco acerca de cómo fue esa experiencia en cuanto a a cómo los estudiantes recibieron eso que proponían los estudiantes o sea los estudiantes a quienes dictas claro ah ok bueno pues es que bueno una diferencia es yo a los estudiantes de diseño les planteaba o sea hay una parte cultural ¿sí? que es un signo estético y que tienen que estudiarlo para poder generar una forma ¿sí? trabajamos una clase que se llama comunicación en quinto semestre entonces la idea es cómo poder leer un ofeto entonces la idea yo les dije mire traigan un ofeto porque lo vamos a analizar para poder generar un análisis entonces trajeron algunos trajeron una linterna trajeron otra cosa entonces cuando tuve la linterna en la mano una linterna negra entonces les dije bueno écheme el cuento de este objeto entonces pero ¿cómo así el cuento? o sea ¿qué ven a partir? no es que vemos que es negra que tiene tal forma pero ¿esta forma qué le está traduciendo? ¿qué lee a través de la forma? no que es un agarre pero entonces el análisis se queda muy corto a nivel formal pero entonces cuando empezamos a evaluar todos los objetivos que hay detrás de la forma entonces empieza a enriquecer muchísimo el aprendizaje que ellos tienen a partir de las relaciones o los componentes estructurales de una forma entonces ah no es que el negro ¿qué me comunica el negro? no es que el negro es como elegancia ah es elegante en la linterna no 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 es que es más bien como seguridad ah bueno entonces avalemos el contexto donde está la linterna ¿sí? ¿más o menos claro? pues ¿cómo se hace esa relación? entonces a partir de empezar a desmembrar el significado y el significante de ese color y de esa forma entonces empiezan a entender cómo pueden ellos adoptar esos elementos subjetivos y pasarlos a un texto estético pues que en el caso del diseño pues es un volumen en el caso del arte pues era pues de la pintura específicamente pues una imagen visual ah bueno pues sin embargo pues ha sido una herramienta muy o sea muy muy abierta para que ellos puedan investigar y experimentar también con las formas ahora estamos construyendo un stand para diferentes marcas por ejemplo Nike o no sé Caterpillar y cada uno analizó el signo estético de lo que vende la marca o sea lo subjetivo que hay dentro de la marca y cómo traducir eso en una proxemia de un elemento de un objeto entonces ¿sí? cómo hacemos para seducir al cliente para que venga y compre pero a partir de unos elementos subjetivos ¿sí? pero que están vistos en el color en la forma ¿sí? en la experiencia como tal del objeto entonces tiene un rasgo estético pues como maneja emociones estéticas como las manejaría una pintura más o menos pues o sea en el arte tiene que el proceso pedagógico es muy diferente pero esencialmente se maneja pues con los elementos subjetivos y la traducción en elementos prácticos sí, 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 te entiendo pues bueno de dos puntos de vista el primero es que lo que tú me planteas es como también el aprendizaje divergente ¿sí? el artista no solamente puede estar metido en el arte sino que necesita de otros elementos ¿sí? y lo mismo pasa en el diseño el diseño no puede estar solamente el diseño cerrado a su ejercicio pues académico o profesional sino que tiene que alimentarse también del arte de la tecnología o sea crear redes de conocimiento y eso es lo que pues por ejemplo en Japón sucede en Japón el artista está expuesto a redes de conocimiento con el diseño con la tecnología entonces puede generar diferentes elementos plásticos para generar emoción estética ¿sí? esa es una parte y lo otro pues que tampoco lo digo yo porque pues tú sabes que una investigación se basa pues en una conceptualización teórica muy fuerte entonces Tatar Kiewicz también lo veía en el libro no sé si has leído el libro de las seis ideas él hace una crítica desde los griegos muchos dicen no es que la inspiración en ese entonces era la musa pero resulta que en el arte contemporáneo hay otras cosas ahí se le meten un poco de elementos que deben ser estructurados para poder crear entonces el punto que une al diseño y al arte y a la música en sí misma pues es el acto creativo como tal es un acto mental que tiene unos pasos que puede ser analizado de unos pasos pero esta es mi propuesta de pronto la tuya es muy diferente las personas dicen no esto no va conmigo pero pues la forma en que yo hago arte y mi propuesta es a partir de unos pasos ¿ok? que en todo caso pues son pinturas que uno solamente encontraría si uno se pone a estudiar a Picasso y se da cuenta de que él estudiaba a Velázquez entonces de pronto la parte en la que siento ahí como una pregunta tiene que ver un poco con la cuestión de la de la puesta en escena de ese acto creativo ¿sí? es decir una vez se evalúan como todos los pasos en donde se inserta esa obra ¿no? y esa inserción de la obra tiene pues también como unas preguntas ¿sí? como desde ese estudio semántico a o sencillamente se inscriben como como parte de un ejercicio académico que otros académicos van a ver si es claro digamos que si te respondiera desde el punto de vista estético o simbólico pues y el arte contemporáneo pues la obra tiene que tener un proceso de comunicación que quede abierto ¿sí? y que sea completado por la persona que va a leer la obra pero ya en el más pedagógico pues o sea el afán tal vez de todos profesores que su alumno pueda alcanzar un nivel para que a partir de ese nivel académico entre comillas pueda empezar a generar su propia experimentación estética ¿sí? entonces pero pues o sea yo quiero que piensen es como en lo más básico ¿sí? de lo que debe aprender una persona que va a estudiar pintura figurativa ¿sí? que es lo necesario que tiene que aprender para que luego pueda soltarse y hacer su exploración estética ¿sí? eso es más o menos como como el planteamiento que pues con mis ensayos hemos trabajado porque pues o sea también lo complicado es esto ¿no? o sea que como es una tesis que no es para mi país ¿sí? pero que también tiene que ser para mi país entonces tengo que darle digamos entre comillas gusto a ellos y gusto a la gente que va a tener ¿sí? pero entonces tengo que probar mi tesis también pues con la gente de mi país entonces lo que les decía lo que decía ella anteriormente es que la forma de aprender es muy 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 o sea diametralmente opuesta ¿sí? yo no sé si conoces algo de los japoneses en su forma pedagógica es una cosa muy secuencial pero cuando pierden un paso entonces ¿sí? el acto el acto creativo queda varado queda como ¿sí? en un stand en un momento en un limbo que es muy difícil de solventar en cambio el colombiano tiene otra forma de crear y a pesar de que no tenga un paso no importa o sea él puede mezclar otras cosas y generar el mismo conocimiento o un conocimiento mucho más efectivo digamos a nivel comunicativo pero pero básicamente pues ese es ese es el fin o sea es solamente el aprendizaje esencial en el ciclo básico analizando las obras a partir de la obra o es necesario recurrir al artista de la obra no se entiende cuando haces el marco teórico de la investigación y planteas esta pregunta pues obviamente a mí me pasó la misma pregunta o sea yo tuve la misma idea y entonces había que buscar un elemento entonces Santiago Londoño Vélez es uno de los críticos de arte y coleccionistas tal vez de arte del Banco de la República que ha estudiado más profundamente la obra de Botero él ha entrevistado a Botero un poco de veces y ha escrito varios libros a partir de de cómo crea Botero entonces en el libro es un libro bastante o sea muy interesante en ese libro además de la vida de Botero y las influencias que ha tenido y la forma en que ha venido tomando como el aprendizaje artístico pues él cuenta cómo crea también y cómo usa los colores y cómo pasó de analizar cómo eran los frescos italianos y bajar esa misma técnica a un conocimiento pues a una técnica más contemporánea entonces pues esa es la idea también o sea que muchas de las cosas que se analizaron como texto estético pues sí son elaboradas por ellos de alguna manera ellos sí son conscientes de hacer ese tipo de traducción plástica de elementos o sea por eso también fue muy interesante pues cuando empecé a elaborar la tesis saber que eso sí estaba sucediendo en esos pintores básicamente muchísimas gracias profesor muchas gracias a ustedes por haberme venido un saludo